El tema de las artes y la cultura aquí en Ciudad Guzmán, pero sobre todo de su promoción que desafortunadamente se ha dejado de hacer, no desde ahorita, sino ya hace de muchos años y es algo que nos preocupa, pero que también nos ocupa. Es por eso que el día de hoy estamos con todos ustedes para escucharlos y saber cuáles son sus necesidades o propuestas que pudieran tener en este tema y desde luego en cualquier otro tema que ustedes deseen compartirnos. Y nosotros una vez que tomamos nota de estas propuestas o de estas ideas, tengan la certeza que una vez que seamos alcaldes de este ayuntamiento, desde luego con el apoyo de su voto, pues dentro de los primeros días de este ayuntamiento, los primeros meses, desde luego atender estas necesidades de acuerdo a la prioridad que ustedes mismos me indiquen. Y bueno, fundamentalmente para mi municipio, en la gestión que pude realizar durante cinco años y medio, en el que estuve al frente, para nosotros el tema de la cultura, el tema de las artes y también el deporte, fueron temas fundamentales en donde el ayuntamiento los vio como una inversión y no como un gasto. Tengo claro, tengo claro que en la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, lo que hoy invirtamos en un tema deportivo, en un tema cultural, en un tema de arte, estamos formando personas, estamos formando ciudadanos, no para que se dediquen necesariamente a ello, simplemente estamos formando ciudadanos para que una vez que sean mayores, sean profesionistas primero y en segundo lugar, sean buenos ciudadanos. Ahí es cuando ves, cuando cosechas la inversión que hiciste en esos temas, es cuando ves la cosecha de que son personas que menos van a delinquir y que van a estar difícilmente en un tema de vicios. Así lo hemos hecho en nuestro municipio, municipio vecino, aquí de Zapotlán. Y me da orgullo el decir que dentro de los programas, por ejemplo, de Casa de la Cultura, hoy contamos con más de 300 niños en el tema del mariachi, por ejemplo, en dos escuelas fundamentales, una en la cabecera municipal y otra en una delegación que se llama Huescalapa, en donde tenemos un maestro que es la verdad, en lo que a mí respecta, aparte de ser un amigo, es para mí un profesor muy bueno, enfocado exclusivamente en el tema, en lo que a él respecta musical, en el mariachi y orquesta, pero es una persona que ha desarrollado desde hace ya 12 años en mi pueblo bueno ciudadano. O sea, a lo mejor ustedes lo conocen, se llama René Mejía. Creo que cuando le inviertes a este tema, te da buenos resultados. Y créanme lo que Zapotlán es uno de ellos y me da un orgullo haber sido partícipe de ese proyecto, aunque es personal y profesional de René, pero coadyuvó al ayuntamiento para poder tener un buen desarrollo. Gracias por escucharme. Y bueno, para mí es una pena que se han dejado de hacer y que, por ejemplo, en Zapotiltí, que es nuestro vecino, se ha estado desarrollando estos temas y que desafortunadamente nosotros, con tristeza, vemos que no tenemos el apoyo suficiente para seguir promoviendo la cultura y las artes en Ciudad Guzmán. Y aún así da más pena porque pues nosotros somos cuna de grandes artistas. Esa es la denominación que tenemos en este municipio. Pero sí, pero ¿de qué artistas? De los artistas que ya no están con nosotros, desafortunadamente. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con los semilleros? Entonces, desafortunadamente, cuando tenemos gobiernos que no nos escuchan y que no nos atienden y sobre todo que no están preocupados por estos temas, pues los resultados están a la vista de todos ustedes. Es por eso que nosotros, dentro de las propuestas que tenemos, es desde luego promover, desde luego, la cultura y las artes en los espacios públicos que inclusive ya tenemos. Queremos empezar por ahí y desde luego crear más. Porque Ciudad Guzmán está creciendo rapidísimo y está creciendo sobre todo para el lado sur de la ciudad y el lado poniente, en donde desafortunadamente no tenemos los espacios públicos para que nuestros jóvenes y las personas también de mayor edad puedan involucrarse en estos temas que desde luego es interés general y interés público. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros, desde luego, todos los fines de semana vamos a tener eventos culturales, artísticos y musicales en el jardín de Ciudad Guzmán, en el centro de Jalín. Tenemos un teatro abierto, ustedes saben, y en ese lugar desafortunadamente no está siendo aprovechado. ¿Qué mejor sería que aparte de promover las culturas y las artes y la música, promovamos la economía y desde luego el turismo? Porque si yo tengo eventos de calidad, artísticos y culturales o musicales, pues entonces la gente que viene de fuera va a saber que va a contar en el fin de semana con un evento de calidad y eso va a atraer a mucho más gente y se va a involucrar en estos temas que es lo que queremos que se enrolen. Pero sobre todo vamos a atraer el turismo y sobre todo vamos a generar el interés de los jóvenes en participar, porque ¿quiénes van a ser los que nos den estos eventos tan importantes? Pues desde luego los jóvenes que están en la Casa de Cultura, en José Rolón y en las diferentes instituciones culturales que dan esa clase, tanto públicas como privadas. Tenemos también Escuela de la Música, tenemos la Casa Juan José Arriona, en fin, tenemos muchos espacios públicos, inclusive la UDG por medio del CUSUR, con la Casa del Arte, entre otros. Y desafortunadamente no están siendo aprovechados o motivados inclusive estos jóvenes. Para motivar a estos jóvenes necesitamos involucrarlos en estos eventos para que sigan participando en ellos y vean que el fruto de su esfuerzo está teniendo frutos al momento de dar a conocer a la gente qué es lo que están haciendo ellos y desde luego los vamos a motivar. Y la motivación es la base de todo este trabajo que queremos nosotros, porque el joven una vez motivado y participando no solamente en el municipio, porque la idea de nosotros no solamente dejarlos aquí, desde luego es promoverlos en los diferentes municipios, que con ayuda de Panchito, ya siendo diputado local, que también podamos generar los recursos tanto del gobierno del Estado y del Poder Legislativo para que estos muchachos den sus expresiones artísticas no solo en el municipio, que estén desde luego en otros lugares del distrito y por qué no pensarlo fuera del país. Y por qué no, si Zapotlán ya tiene una marca reconocida, si somos tierra de grandes artistas. ¿Cómo no nos van a abrir las puertas cuando tenemos grandes ejemplos, cuando tenemos grandes maestros como ustedes, que están ávidos de enseñar y de promover? Porque gracias a esto, como bien lo dijo Panchito, esto no es un gasto, es una inversión que la vamos a ver reflejada, desde luego, en temas de seguridad. Y sobre todo en temas de nuestra economía, porque una persona culta no te va a agarrar un arma para delinquir. Una persona culta no se va a tirar al ocio para andar en las calles. Una persona culta es aquella persona que le interesa el beneficio de los demás y desde luego promover la cultura y las artes en todos estos lugares. Imagínense la motivación que vamos a tener de estos jóvenes. Entonces sí estaremos inyectando pasión al semillero que tanto necesitamos en Zapotlán el Grande, para que el día de mañana tengamos otro Juan José Arriola, otro José Clemente Orozco, otra Conceluito Velázquez, en fin, tantos y tantos. Otro Guillermo Jiménez. O sea, tantas personas que han dado tanto a Zapotlán, que inclusive lo seguimos disfrutando. Pero ¿por qué no tener más obras de calidad? Y desde luego para eso, yo quiero que ustedes sean los aliados de este gobierno. Yo quiero que ustedes participen. Pues decirles que de los proyectos que traemos a la Diputación Federal, lo más importante es fortalecer la cultura, la cultura, el arte, que es lo que nos rige nuestro país, para poder tener una visión diferente de desarrollo a nuestros jóvenes, tener jóvenes de provecho, tener jóvenes cultos, tener jóvenes con una visión integrada entre la sociedad, y no como hoy, se nos está complicando el país que tenemos más desintegración, familiares, tenemos más problemas con las drogas, tenemos más problemas con el alcohol, porque no hay un gobierno que realmente se responsabilice a inyectarle recurso al tema y a la Secretaría de Cultura, de Deporte y del Arte. Entonces yo estoy seguro que Panchito, desde lo local, va a hacer lo que le corresponde legislar en ese sector, para que Oscar lo ejecute, y desarrollemos este gran municipio y este gran distrito. De mi parte también será lo propio en la Cámara de la Unión, para poder trabajar los recursos que sean destinados a este gran centro cultural que tenemos en Ciudad Guzmán. Yo lo digo y lo vuelvo a reafirmar, no es posible que Zapotecán el Grande tenga un Cusur, tenga un Tecnológico, tenga una Normal, tenga una UPN, tenga artistas con tanto talento, tengamos generaciones culturales, y no se fortalezca ese sector. Aquí ya debemos de ser una ciudad universitaria, cultural, donde tengamos un gran desarrollo, pero todavía nos falta mucho, porque no hay voluntad política de los gobiernos que han estado. Hoy tendremos este gran proyecto con Oscar, con Panchito y su servidor, para que juntos tengamos, tenemos la voluntad de generar los recursos de los tres sectores, y poder fortalecer mucho nuestro municipio, y nuestras regiones. Reconocer a Zapotecí lo que ha hecho Panchito, y eso es lo que debemos de replicar en cada municipio, y sé que Oscar lo va a hacer, y en mí van a tener un cuidado, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!